Bueno, vamos a ver ahora en esta ocasión otro tema de Parrita titulado Luna de Plata Seguilla en primer traste, toda la mitad de por medio Vamos a ir viendo las diferentes letras Sol. Sol. Bn. Sol. Menor. Siento al lado Dos Dos Desplazamos dos desestratas Tres y demás o menos Lo mismo que la bruminaria Esta noche tengo pena Y si tú no me consuelas Yo me puedo emborrachar Tres y demás Dame amor Una de pata, dame amor De menor, sol Tengo el cuerpo frío, sol Dame el calor Estrella, dame el fuego De tu corazón De menor Que estoy a curar Dame amor Una de pata, dame amor Hoy llegó el cuerpo frío, sol Dame el calor Estrella, dame el fuego De tu corazón Que estoy a curar Vale Bueno, pues las siguientes letras serían exactamente igual Por tanto, espero que os sirva Y cualquier duda, pues me la comentáis sin problema Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video